muy buenas a todos bienvenidos a otra video review de zococity.es vuestra tienda de auriculares y de sonido en españa os presento otro reproductor de mp3 de la marca ruizu que en este caso ya veis que es un reproductor muy diminuto muy parecido al sansa clip bueno el unboxing es muy sencillo tenemos básicamente el cable de carga un cable micro usb luego tenemos un manual de instrucciones que tampoco es que vaya a ser indispensable dado que es muy fácil manejo y unos auriculares que son los auriculares que vienen de serie que como siempre os recomiendo que os compréis otros por bajo precio 30 a 40 euros tenéis auriculares muy buenos y bueno aquí tenemos este es el ruizu x12 como podéis ver es muy muy pequeño es un reproductor muy parecido al sansa clip sobre todo porque tenemos aquí una pinza vale aquí la podemos ver mejor que nos va a servir pues eso para enganchar la ropa y que podamos tenerlo bien sujeto bien el ruizu x12 hay que decir también que se echaba en falta desde hacía bastante tiempo un reproductor que sustituyera al sansa clip porque ahora tenemos el sansa sport pero no ha triunfado tanto como era el reproductor mp3 sansa clip pero bueno que podemos decir del ruizu x12 es una pantalla oled de 1,1 pulgadas no hace falta más teniendo en cuenta que no vamos a ver vídeos ni nada son 5 centímetros por 3 y medio y 1,3 de grosor es realmente diminuto ya podéis ver que en la palma de la mano se nota el pequeño tamaño lo que hemos dicho del clip de sujeción y un peso de 22,5 gramos es muy ligero así que viene perfecto bueno que más memoria de 8 gigas aparte tenemos aquí el slot de memorias de 64 gigas mejor dicho hasta 64 gigas ya vemos aquí tenía ya una memoria introducida luego en los formatos que tiene vale básicamente como siempre los mp3 y por primera una de las primeras veces un reproductor de tan pequeño tamaño voy a acercar un poco así se mejor es de las pocas veces que le formato flat que es un formato sin compresión una de las ventajas más importantes es que la batería y es uno de sus principales fuertes dura hasta 35 horas de duración o sea aquí tenemos un todoterreno en cuanto a batería y la verdad es que aquí machaca al sansaclip porque el sansaclip son alrededor de unas 15 20 horas este es casi el doble batería bien tenemos varias opciones vale tenemos aquí con se maneja muy sencillo como el sansaclip tenemos básicamente el botón de retroceso los botones de avanzar y retroceder mejores dicho este es el que es ir hacia atrás retroceder avanzar e entrar en la opción o darle al play y en la parte superior las opciones luego aquí tenemos los botones de volumen y aquí tenemos los botones de on y off hay que decir que aquí hay una pequeña desventaja y es que el reproductor no no hay una forma de ponerlo en modo lock es decir que si por ejemplo lo tenemos encendido que estamos haciendo algo y sin querer pulsamos alguna tecla el reproductor va a ponerse en funcionamiento no hay una forma de bloquear los botones pero bueno que podemos distinguir de este ruizu x12 que es un reproductor muy económico apenas no llegan a los 30 euros qué ventajas tiene aparte de la batería y su sonido tiene micrófono integrado entonces aquí tenemos la opción micrófono que nos va a permitir grabar pues cualquier cosa que necesitemos y aparte de nuevo otra de las ventajas es el hecho de que tenemos a ver que os lo enseñe de que tenemos radio fm como se puede ver aquí tenemos radio fm algo poco usual en reproductores que tienen una calidad de sonido ifi vale con formato flag entonces tiene radio fm grabadora de la radio fm y micrófono ya veis es un reproductor muy sencillo perfecto para para ir deporte sobre todo por el tema de la pinza la gran duración de la batería ya veis que si le damos al botón aquí off se apaga directamente en cambio si luego lo encendemos aquí se está iniciando es decir es un funcionamiento muy muy básico muy sencillo y ya os digo precio de menos de 30 euros entonces para quién iría recomendaría este reproductor de mp3 tan básico tan sencillo y tan pequeño pues muy sencillo en primer lugar para aquellos que tengan un bajo presupuesto por ejemplo tenemos reproductores de más calidad que también cuestan más como el fio m3 al que en caso de que hagamos deporte hay que también añadir la funda de transporte en este caso son menos de 30 euros y tenemos no hace falta funda de transporte porque tenemos la pinza pero bueno para aquel que tenga bajo presupuesto para el que quiera radio porque como digo son pocos los reproductores de alta fidelidad que tienen radio y para que necesiten mucha batería en caso de que no necesitemos estos tres yo recomiendo ir a algo un poco más de calidad como el fio m3 o incluso el fio x1 que además ambos en caso de que se utilicen para hacer deporte tienen brazaletes deportivos si os ha gustado por favor dadle al like suscribíos muchas gracias hasta el próximo vídeo chau